San Juan de Dios San Juan de Dios San Juan de Dios El milagro de la sanación del paralítico nos ofrece una clave interpretativa para entender que no basta solo la palabra predicada, sino que es necesaria también la palabra operante. El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaú. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedó sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, cuatro hombres le trajeron a un paralítico que llevaba hendido en una cama. Como no podrían acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquel agente, Jesús dijo al paralítico, hijo, se te perdonan tus pecados. Estaban ahí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior. ¿Cómo puede este decir eso? ¿Realmente se burla de Dios? ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supuso en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo. ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico? ¿Se te perdonan tus pecados o decir, levántate, toma tu camilla y anda? Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El Hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente, cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo, Nunca hemos visto nada parecido. Palabra del Señor Jesús se presenta como el médico, no solo del cuerpo, sino también del espíritu. Como liberador del hombre en su totalidad. Él salva al hombre del pecado. El Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, a quien impulsado por la fe, se vuelve hacia Él. Su llamada, conviértase en y cree en el Evangelio, era dirigido a todos, pero de manera especial, a los pecadores, a quienes Él buscaba con un amor particular. Toda la multitud quería tocarlo porque de Él salía una fuerza que lo sanaba a todos. La hospitalidad de Juan de Dios tiene una dimensión pastoral, es decir, que comunica la luz y la gracia del Señor a todos los que sufren y a cuantos como Él se dedican a su cuidado a través de la acogida, el encuentro y el acompañamiento para hacer surgir en ellos la fe en Cristo. Él, en su primer hospital, narra su biógrafo, recogía a los pobres abandonados de enfermos y lisiados que encontraba y compró algunas esferas de junco y unas mantas viejas para que pudieran dormir, no teniendo todavía dinero para ofrecerles algo más ni otro cuidado que brindarles. Y les decía, Hermanos, dad muchas gracias a Dios que os he esperado tanto tiempo para que hagáis penitencia. Piensen en qué cosa lo han ofendido, pues yo les quiero llevar a un médico espiritual que les curará principalmente el alma y después para el cuerpo no faltará el remedio. Confíen en el Señor, ya que Él les proveerá en todo como lo hace con los que por su parte hacen lo que pueden. Seguidamente salía con ellos y los llevaba a un sacerdote y los hacía confesar a todos. Y conocida la fama de caridad de Juan, cualquier sacerdote al cual él se dirigía le colaboraba con gran voluntad en esta buena obra. La dimensión pastoral de nuestra hospitalidad la debemos expresar mediante la evangelización en el mundo de la salud y de la enfermedad, de la vida y de la muerte, mediante la celebración de los sacramentos, el testimonio del servicio, diaconía, la comunidad hospitalaria coinonía y la fuerza terapéutica de la caridad. Celebremos la misericordia del Padre que nos ha iluminado con la gracia del Espíritu Santo para que, a ejemplo de San Juan de Dios, también nuestra vida resplandezca con la luz de la fe y de las obras. Oremos juntos y digamos ¡Santifica Padre el pueblo redimido por Cristo! ¡Santifica Padre el pueblo redimido por Cristo! Haz que respetemos la dignidad de todos los hombres que Cristo ha remitido con el precio de su sangre y respetemos la libertad de conciencia de nuestros hermanos. ¡Santifica Padre el pueblo redimido por Cristo! Haz que los hombres aprendan a frenar la codicia humana y se abran generosamente a la comprensión y al servicio del prójimo. ¡Santifica Padre el pueblo redimido por Cristo! Tú que has dado a San Juan de Dios el don de la hospitalidad para socorrer a los que sufren y a los necesitados, concede a todos los que quieren imitar la disposición de colocarse al servicio del hombre que sufre en el cuerpo y en el espíritu. ¡Santifica Padre el pueblo redimido por Cristo! ¡Ten piedad de todos los fieles difuntos que hoy has llamado a la casa del Padre! ¡Conoce a todos ellos la heredad eterna de tu reino! ¡Santifica Padre el pueblo redimido por Cristo! Oración Señor, que en nuestro Padre San Juan de Dios has hecho resplandecer tu gran misericordia hacia los pobres y los enfermos. Concédenos la gracia de expresar con nuestras obras la misma caridad y poder ser acogidos entre los elegidos de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre en el amor de Cristo. Pueden ir en paz. Recorriendo en la vida Buscabas algo más Desde muy pequeño Ya saliste a caminar Como pastor de rebaños Comenzaste a crecer Hasta soldado mercenario Casi llegaste a ser Entre libros y oraciones Entre libros y oraciones Deambulabas la ciudad Como albañil de oficio Construías al andar Con tus cuarenta encima Y la miseria a tus pies ¿Cómo ayudaré? Como ayudaré mi Dios Pregunto Y un niño apareció San Juan de Dios Granada será tu cruz San Juan de Dios Hay enfermos que esperan por ti San Juan de Dios El mundo será tu cruz San Juan de Dios Yo también espero por ti San Juan de Ávila te acoge Como guía espiritual Aunque Dios ya se encontraba En tus ojos de caridad Consiguiendo una casa Comenzaste a recoger Cuanto enfermo se cruzaba Ya tenías tu hospital Entre llamas caminaste Con valentía y sin pensar Por salvar a tus enfermos Hacías todo y mucho más Como patrón en mi parroquia Bomberos y hospital San Juan solo te pido Yo también quiero ser de Dios San Juan de Dios Granada será tu cruz San Juan de Dios Hay enfermos que esperan por ti San Juan de Dios El mundo será tu cruz San Juan de Dios Yo también espero por ti San Juan de Dios Granada será tu cruz San Juan de Dios Hay enfermos que esperan por ti San Juan de Dios El mundo será tu cruz San Juan de Dios San Juan de Dios Yo también espero por ti Salud ¡Gracias!